Elisabeth Gutiérrez desató un sinúmero de criticas al publicar una imagen que dejaba mucho a la imaginación. En la fotografía, vemos a la actriz mexico-americana sentada sobre la arena y cubriendo su cuerpo con un enorme sombrero. No tengo nada contra ti, pero, ¿qué pasó contigo? ¿Te cambiaste? La Eli de antes jamás posaría desnuda. Eras de las pocas que jamás por nada lo haría, recriminó un afán en las redes sociales. En cuestión de horas, la pareja del actor cubano William Levy publicó una segunda imagen para responder a sus haters de una manera muy original. Gutiérrez no posó desnuda para la foto. En su lugar, apostó por fotografiarse ataviada con un traje de baño de una sola pieza de color carne. Suscríbete a nuestro boletín además de dejar en claro que no posó como Dios la trajo al mundo. Elisabeth aprovechó para promocionar su línea de productos para el cuidado de la piel que puedes adquirir a través de su página web eligutierrez.com Ya probaron nuestros productos, escribió en el pie de la popular foto, que ya cuenta con más de 32.000 likes. Donde están los que hablaban mal, ya, retienen, sus comentarios maliciosos y malintencionados, expresó un afán.